Nuestro amor a ti te límites Nuestro amor es igual Nuestro amor es verdadero Nuestro amor es el mejor y el mejor El mejor, el mejor Y la vez podrá comenzar Y la vez podrá comenzar Nuestro amor es la fuerza de un lugar Nuestro amor es el único y el mejor El mejor, el mejor Nuestro amor es la fuerza de un lugar 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 ¡Suscríbete al canal!